Para que los cambios no se detengan, por un presupuesto adecuado al desarrollo nacional, porque los trabajadores tengan éxito y el país tenga éxito en la negociación colectiva de públicos y privados, por solucionar los conflictos importantes que están habiendo, particularmente el de Fripur, se desarrolla una orientación que permite pensar en una movilización grande de todo el PICNT a nivel nacional, que se va a desarrollar en cada departamento, de acuerdo a lo que resuelvan nuestros plenarios departamentales, y que en el área metropolitana sería el 17 de septiembre, con paro de 9 a 13 y una gran movilización. Al mismo tiempo que convocar un gran espacio de diálogo, de trabajo, de elaboración, pensando en el desarrollo integral del país, en materia de diversificación de la matriz productiva, avances sociales y laborales y profundización de la democracia.